Oye, hablando de testamentos y de homenajes y de cosas que se dejan estipuladas, Rebeca Jones dejó estipulado sobre un homenaje que le hicieran ya cuando pasó. O sea, no quería el velorio como tal, sino quería a los meses de irse, de trascender, quería un homenaje en un teatro. Se habló mucho de que se luchó por Bellas Artes en México, pero no se pudo. Finalmente se logró en otro teatro mucho más chico, pero donde había una lista específica de sus amigos y gente con la que ella trabajó en esta carrera. Y entonces lo que llamó la atención fue que en esa lista no estaba su ex marido, Alejandro Camacho. A mí me parece una decisión bien extraña y fuerte, porque al final del día muchos de los que conocimos la carrera de Rebeca la conocimos a través de la pareja con Alejandro. Es decir, cuna de lobos, el ángel caído, la sonrisa del diablo, el alma herida, para volver a amar. Además de muchas obras de teatro, yo la primera obra de teatro en la que fui en mi vida se llamaba El Sexo Opuesto y era Rebeca Jones y Alejandro Camacho. Años después los vi también como pareja en otra obra de teatro. Es decir, la carrera de Alejandro Camacho y Rebeca Jones fueron carreras que estaban muy unidas, aunque se hacían trabajos paralelos, siempre estuvieron juntos. Y más allá del matrimonio, pues fueron pareja durante muchísimos años, antes y después de estar casados. Entonces es raro, fueron productores de cine juntos, ¿no? Hay una película de Angélica Rivera que ellos produjeron. Hay una telenovela que ellos produjeron que se llamaba Huracán en 1997, además de producir Imperio de Cristal. Ahí también trabajaron juntos como productores y como actores en Imperio de Cristal. Entonces, pues le preguntaron a Nacelia Urquidi, que fue la mejor amiga de Rebeca y quien se encargó de dicho homenaje y de que esa lista se cumpliera. Y ella lo que dice es, yo no puedo opinar sobre las decisiones de Rebeca. Rebeca dejó una lista y ahí no estaba Alejandro Camacho. Qué raro, ¿no? Sí, está raro, qué fuerte. Uno hubiera pensado que iba a ser el primero en la lista. Pues ya no faltará quien le pregunte, ¿no? Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no estabas? O sea, ¿qué tan mala fue la relación al final de los días de Rebeca para que Rebeca dijera, él no está ahí? Oye, estaba en la lista Aritelch. Ya ves que tanta controversia causó con su foto. Bueno, pero pues eso fue después. Pero, ¿era muchos amigos o nada más ha sido un grupo cerrado? No era grande, grande la lista, pero sí era gente con la que Rebeca se llevó muy bien. Estaba Chabelita, ¿te acuerdas de Chabelita? ¿Cuál Chabelita? Chabelita. ¿Nora Velázquez? Ay, padre. ¿A poco estaba Nora? Estaba, era amiga de él. ¡Guau! ¡Guau! Y lo que decían, pues sí, que la urna en la que están las cenizas de marca carísima, de las marcas más caras que existen, este, una urna color naranja, y muy fashion. Hace poco alguien me contó, ah, pues el Berna, 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 me contó que él conoció a alguien que Rebeca le compraba mucha joyería, era una persona a la que le gustaba comprar constantemente joyas, y que además lindísima, y que siempre les pagó. ¿A quién le vendían? A alguien que conoce Berna. Al Berna. Ajá. Y entonces que a ella le hacían diseños así exclusivos. Es una mujer que además, yo creo que sí hay dos mujeres elegantísimas en la farándula que ha tenido las telenovelas mexicanas. Una se llama Christian Bach y otra se llama Rebeca Jones, ¿no? Por algo fueron las estrellas de los ochentas y de los noventas en la televisión.